A pensar más con Rosa María Palacios El IDL ha llevado al ex vocal supremo Javier Villastain a un juicio por difamación porque en efecto el señor Villastain ha afirmado a través de la red social Twitter varias cosas sobre el IDL por ejemplo que son una organización criminal entre otras cosas por el estilo no voy a repetir lo que dijo sobre la carta que le mandaron no sabes lo que fue la respuesta del doctor yo a veces pienso que el doctor no está bien pero en fin, de verdad porque un vocal supremo que le diga a estos señores su carta se la pueden meter y váyanse a la M textualmente váyanse a la M ya, muy bien hay cosas que uno no espera, te das cuenta, es muy inesperado entonces ustedes, primero, un paso atrás ubicaron a un grupo de personas que sistemáticamente ofenden, agravian al IDL, a Gustavo Riti a las investigaciones de él y de reporteros eso fue lo inicial, ¿no es cierto? ¿a cuánta gente le pidieron que rectifique su conducta? hemos planteado ese tipo de solicitudes vía cartas notariales a seis personas a seis personas, de las cuales una publicó una rectificación ahora, es evidente que ha recibido asesoría jurídica, pero creo que no entiende el concepto de rectificación cuando uno dice, me rectifico, tienes que decir, me rectifico de lo dicho en tal tuit pero te rectificas en qué sentido exactamente, ¿de qué? claro o sea, ¿pides disculpas? la ley que pasa ahí, inclusive la propia ley no tiene el mejor término en realidad debería ser una retractación exactamente porque rectificación es cambiar un dato por otro exactamente porque hay un error, equivocación yo enseño eso en la universidad y yo a los chicos, ojo cuando agravias, tienes que disculparte cuando das información inexacta tienes que rectificar porque dijiste, por ejemplo no sé, el IDL que opera en sus oficinas en Miami no señor, operamos en San Isidro ah, perdón, San Isidro, rectifico entonces ahí rectificas el dato exactamente por más peyorativo que pueda ser el dato no, no son pitucos no, no, pero rectificas el dato en cambio, en el otro es son una organización criminal no hay nada que rectificar, porque es ofensivo obviamente bueno, ¿qué van a hacer con el caso del señor Miclos Lucas? mira, y hemos tomado una decisión de cerrar el tema porque en realidad este tampoco nos es nuestro ánimo estar este litigando externamente y frente a todo y en el caso de Miclos Lucas una persona particularmente ofensiva con Gustavo Rite con mi persona con el IDL en general se rectificó porque me parece que él entendemos porque su mamá nos respondió una carta notarial de que domicilia en Londres me parece que evaluó de que una acción legal en la que evidentemente él iba a perder le iba a ser absolutamente perjudicial ahora hay que ver que no reincida obviamente se ha tomado también la decisión de que la primera reincidencia digamos ya no va a haber ninguna carta notarial sino una acción judicial inmediata la segunda persona fue el ex congresista y líder de la presta Luis González Posada que recordarás mandó una carta también muy extraña sí, sí ante nuestro pedido de que oiga le dijimos este la llamó asesino asesino a Gustavo Riti y a Pedro Cateriano y a Pedro Cateriano que dijo que eran los asesinos de Alan García que habían disparado la bala o sea ellos han disparado la bala entonces no sé y le ha dicho no, 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 no mi lenguaje es figurativo sí, periodístico periodístico y figurativo entonces yo te puedo insultar figurativamente sí esa es una nueva forma de insulto yo te insulto figurativamente bueno, ¿qué van a hacer con vosotros? mira, ahí vamos a hacer porque también él continuó su carta dijo oye, si ustedes si consideramos sentidos se las otorgo también nos pareció que lo que correspondía era cerrar el tema era un periodista de Arequipa Pedro Urbina particularmente ofensivo y defamatorio con Gustavo Gorriti también al momento de recibir la carta notarial ha eliminado su cuenta de Facebook este todo ese tipo de información ¿no? ah, eliminó todo todo, todo y nos hemos quedado con Javier Villestén que es el que nos mandó a rodar la tarde que recibió nuestra carta notarial con una persona de nombre Jenny Zúñiga Mourau que dice ser periodista pero en realidad no sé si lo es y un señor Juan José Muñico González que dice alias Maelo alias J. Maelo que todo indica es como que el líder de este grupo llamado La Resistencia muy bien y estos tres sobre ellos hay acciones judiciales muy bien y estos tres ya están judicializados están judicializados y claro como la primera acción legal que presentamos fue contra Javier Villestén es la primera que ha sido programada en términos de la audiencia de presentación de cargos que tuvimos el día lunes ¿no? y en esta audiencia se presentó también la defensa de Villestén se presentó él y dijo que iba a ser su autodefensa muy bien no es un buen consejo nunca 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 no es un buen consejo pero sabes que siempre dicen pues el abogado que se defiende a sí mismo tiene por cliente a un tonto ¿no? sí mira y ahí lo que te podría comentar en realidad me sorprendió pensé que iba a llegar a un abogado digamos exceder ¿no? pero como tú sabes no es una buena estrategia autodefenderse